Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El día era sorprendentemente soleado y cálido. Después de una semana de fuertes lluvias, era como si la naturaleza hubiera decidido hacer un día de fiesta para Svetlana. Al fin y al cabo, había estado esperando este día durante todos los años que había pasado en la colonia. Vamos, buena suerte, y no vuelvas a venir, no es lo tuyo. Gritó una anciana escolta, cerrando tras de sí la pesada puerta del puesto de control. Svetlana cerró los ojos, exponiendo su rostro a los cálidos rayos del sol, y habló en voz baja. Sé que no es lo mío, no pensé que lo lograría. En ese momento recordó cómo había sido detenida y acusada de fraude financiero y evasión fiscal. Víctor, su marido desde hacía poco más de seis años, estaba de viaje de negocios ese día. Fue la primera persona a la que intentó llamar, pero el teléfono estaba apagado. Para ella, todo lo que había ocurrido entonces era una especie de sueño terrible, una ficción. Durante el interrogatorio, el investigador la pinchó en la cara con unos papeles que supuestamente llevaban su firma. Svetlana estaba conmocionada y asustada. Sabía con certeza que no había hecho nada ilegal y no sabía cómo proceder. Ni siquiera tenía a nadie a quien consultar. Por aquel entonces sólo había un tío por parte de madre, y vivía muy lejos, en el extranjero. Apenas se hablaban, así que ella no se ponía en contacto con él. Pero se enteró de todo por alguna parte e incluso escribió una carta a la colonia pidiendo perdón. Se ofreció a venir a la colonia, a dar dinero a alguien para que lo liberaran, pero ella lo convenció de que no lo hiciera. Mi tío tenía ya más de 70 años, y a ella le quedaba poco tiempo de servicio. Se escribieron unas cuantas veces, y luego él volvió a desaparecer. Svetla pensó que el anciano había decidido que no necesitaba a esos parientes y simplemente había dejado de comunicarse. Svetlana miró el reloj. Aún faltaba una hora para el autobús, así que se sentó en una pequeña cafetería de la parada. Pidió una tarta y té verde y, de repente, recordó su última conversación con Víctor. Cuando se había enterado de su liberación, le había llamado para pedirle que se reuniera con ella, y como respuesta había oído. Ya no me interesa dónde estás ni cómo te va. Estoy preparando nuestro divorcio, así que pronto serás una completa extraña para mí. Trata de olvidarte de mí lo antes posible. No necesito una esposa convicta. Después de esta conversación, Svetla se quedó toda la noche mirando al techo. En principio, estaba preparada para algo así, porque Víctor no se comportó como ella esperaba desde los primeros minutos. Cuando todo ocurrió, él solo apareció por primera vez en el juzgado. Allí intentó calmarla, diciendo. «Cariño, no te preocupes, haré todo lo posible para que salgas cuanto antes. Solo tienes que confiar en mí». Pero en cuanto llegó a la colonia, se olvidó casi inmediatamente de su existencia. Respondía con frialdad a las escasas llamadas, y solo acudió a la colonia un par de veces a lo largo de los años, y eso porque tenía que firmar o reexpedir algo. Svetlana sonrió con tristeza y, tomando un sorbo de té ya frío, recordó lo bien que había empezado todo. Sus padres eran hombres de negocios muy conocidos en la ciudad, y literalmente adoraban a su única hija. Ella, por su parte, siempre había intentado no defraudarles en nada. Se gradúa en el instituto con matrícula de honor, y le va igual de bien en la academia financiera. Poco antes de graduarse, conoció a Víctor en la boda de un compañero. Fue como si sintieran algo, y en el primer baile lento fueron a encontrarse. Reunidos en el centro del salón, se dijeron casi a una sola voz. ¿Puedo invitarte a pasar? Se rieron de la coincidencia, y aquella noche nunca se separaron, como tampoco todas las siguientes. A Svetlana le parecía que eran mitades de un todo. Su romance, de alguna manera, giraba rápidamente, y Svetlana se preguntaba por qué Víctor tenía tanta prisa por casarse. Normalmente no se puede arrastrar a los hombres a un registro civil. Pero a ti no se te puede disuadir. Le dijo a Víctor riendo. Toz me devolvió una mirada socarrona y dijo. ¿Cómo sabes lo de siempre? Es que te quiero mucho y tengo miedo de perderte. Un mes después de casarse, los padres volvían del aeropuerto y tuvieron un terrible accidente. Un camión chocó a toda velocidad contra un coche extranjero conducido por el padre. Entonces su marido la apoyó lo mejor que pudo, y a ella le pareció que había sido enviado por Dios. Víctor la cuidaba mucho, se preocupaba por ella y estaba dispuesto a estar a su lado en todo momento. Svetlana heredó la casa de sus padres y una importante cantidad de dinero en sus cuentas bancarias. Ante la insistencia de su marido, invirtió el dinero heredado de sus padres en el negocio de ella y Víctor. Su parte del dinero era la parte principal de la inversión. Víctor se hizo cargo de inmediato y, al menos durante el primer año, mientras Svetlana se recuperaba, estuvo totalmente al mando de todo. Seguía teniendo la voz cantante, aunque la mayor parte de los activos pertenecían a Svetlana. Pero a ella no le importaba, pues creía que su marido se preocupaba por el negocio familiar y se limitaba a cuidar de ella. Fue más tarde, en la colonia, cuando sus compañeros de Zelda empezaron a abrirle los ojos. Todas ellas habían visto de todo en esta vida, algunas habían cumplido condena más de una vez. Cuando Zoica escuchó su historia sobre su maravilloso marido, ayudante de negocios, persona afín, no pudo soportarlo y dijo enfadada. No es un maldito ayudante. Consiguió una chica de una familia rica, consiguió un rapidito. No me sorprendería que preparara el accidente. Y luego te metió en la cárcel. Svetlana llegó a enfadarse con ella aquella vez, e incluso intentó defender a su cónyuge. ¿De qué estás hablando? Tenía una coartada, estaba en viaje de negocios, y llegué yo mismo, estúpido. Pero debí firmar algo sin leerlo detenidamente. Ni ella misma se lo creía. No podía firmar sin mirar. Siempre releía cualquier documento varias veces, pero había un gusano de dudas sobre la implicación de Víctor en todo esto. Sus compañeras de Zelda, si volvía a salir el tema de su marido, echaban cada vez más leña al fuego. Si tanto te quería, ¿por qué no contrató a un buen abogado o no vino a verte? Dijo indignada Tatiana, a quien su marido viajaba regularmente con enormes bolsas de paquetes. En esos momentos Svetlana realmente no tenía nada que decir. Después de haber prometido muchas cosas en la sala del tribunal, en realidad la dejó a merced del destino desde el primer día. Luchó en el juicio y después y se salvó como pudo. Ahora que estaba libre, Svetlana pensó de repente que su tiempo entre rejas no había sido en vano. Gracias a toda esta situación, tenía, como suele decirse, los conocidos adecuados, y se le abrieron los ojos sobre su marido. Cuando se supo que iba a ser puesta en libertad, los compañeros de Zelda organizaron una fiesta de despedida. Cada uno de ellos dio algunos números de teléfono, contactos y direcciones, y todos apoyaron plenamente a Zoica cuando dijo. ¿Crees que el tuyo se encontrará contigo en la alfombra? Probablemente tenga una nueva o más. Si sales, ni siquiera tendrás un lugar donde vivir. Así que tomas lo que te dan y lo usas. Si hubiera sabido entonces cuánta razón tenían sus compañeros de Zelda. Después de terminar su té, Svetlana vio que había llegado su autobús y, feliz, cogió su bolso y fue a subir. Se sentía tan bien por el aire de libertad inhalado que no quería ni pensar en el divorcio que se avecinaba. Los primeros días tras enterarse de que Víctor había decidido separarse, Svetlana estaba preocupada. Pero luego lo sopesó todo y decidió que no se perdería. La casa de sus padres y la mayor parte de los activos de la empresa le daban esperanzas de volver a su vida anterior. Mientras viajaba en el autobús, Svetlana imaginaba cómo aspiraría la fragancia de las rosas plantadas por su madre. Admiraría los manzanos que su padre literalmente adoraba. Recordando el vino casero que él hacía de ellos casi todos los años, le parecía incluso saborear esta bebida divina. Quería estar en casa lo antes posible. Fue un viaje largo y agotador, pero Svetlana ni siquiera se dio cuenta de que estaba a las puertas de su casa. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y Svetlana pulsó el timbre bajo la visera con mano temblorosa. Podría haber abierto con sus propias llaves, pero la idea de cogerlas ni siquiera se le había pasado por la cabeza cuando la detuvieron. Ahora estaba fuera de la valla, llamando a su propia casa como invitada. —¿Quién es usted? ¿Qué desea? Una voz desconocida sonó en el interfono. —Yo, Svetlana, soy la dueña de esta casa —dijo con voz temblorosa. Se oyó un clic y la puerta se abrió. Sveta dio un paso dentro y retrocedió de inmediato. En el patio no había las rosas de mamá ni los manzanos de papá. Solo se veía un poco de césped, una zona de barbacoa y una piscina. Un hombre vestido con una bata de satén, que no le sentaba bien a su figura, salió de la casa. Brillaba a la luz del sol con su calva y dijo despreocupadamente. —Pido disculpas, pero desde hace poco soy el propietario de esta casa. La compré oficialmente, y estoy muy contento con ella. Puedo mostrarle la escritura. El hombre estaba bien borracho, y Svetlana se dio cuenta de que era inútil demostrar nada. En silencio, se dio la vuelta y salió casi automáticamente. No entendía cómo su ex había conseguido llevarlo todo a cabo y vender la casa de sus padres sin su participación. Pero enseguida pensó en el hecho de que si alguien podía falsificar la firma en los documentos financieros, entonces no había problema en el resto. En aquel momento, Svetlana pensó por primera vez que Víctor probablemente había encontrado una amante muy inteligente, y que era ella quien dirigía y gestionaba todas aquellas estafas. Estaba muy bien hecho, él solo no lo habría conseguido. Le quedaba la última esperanza de que el bufete, que de alguna manera seguía bajo el control de los abogados, siguiera con ella. Tras sentarse un rato en la parada del autobús para recobrar el conocimiento, cogió un autobús a la ciudad y en pocos minutos estaba en la puerta del despacho. El corazón le latía frenéticamente en el pecho y se sentía como si hubiera abandonado el edificio ayer. Tomó una bocanada de ese aire tan agradable y entró, pero se encontró con una voz áspera. ¿Dónde? ¿A qué hora has reservado? Un hombre vestido todo de negro, con alguna oscura insignia en la manga, le bloqueó literalmente el paso. Svetlana, confusa durante los primeros segundos, se recompuso y habló con voz segura. Trabajo en esta empresa. Mi marido y yo somos los propietarios de la participación principal, se puede comprobar con Víctor Ivanovich. El guardia la miró de pies a cabeza, y sonriendo dijo. Claro que sí, seguro que sí. ¿Han vuelto a pintar el suelo del manicomio y os han dejado salir a todos? Fuera de aquí. No conozco a ningún Víctor Ivanovich. En ese momento, Svetlana sufrió un auténtico colapso. Se tiró al suelo, se cubrió la cara con las manos y sollozó. El guardia, para quien tenía edad suficiente para ser una hija, se asustó de repente, se dio la vuelta y corrió hacia ella. ¿Qué estás haciendo? Basta, me ordenaron que no dejara entrar a nadie. Empezó a hablar excitado. El hombre la ayudó a levantarse y sentándola en una silla añadió. Entiéndelo, tú Víctor Ivanovich ha vendido la empresa con las tripas. No puedo dejarte marchar. Supe enseguida que eras la mujer de ese canalla, hiciste muchas cosas buenas por los empleados. Nuestra gente te recordó con palabras amables durante mucho tiempo. Dándose la vuelta, como si temiera ser visto, habló casi en un susurro. ¿Por qué no vas a la plaza de la esquina? Hija, en unos diez minutos, cuando mi compañera vuelva de comer, estaré allí. Te contaré lo que sé, a ver si te ayuda. Esvetlana llegó al jardín público como en una especie de niebla, y mientras esperaba al guardia, recordó de repente cómo su marido le había estado asegurando todo este tiempo que su negocio prosperaba. Incluso cuando le contó lo del divorcio, ocultó la verdad por alguna razón, y cuando ella le preguntó qué hacer con su empresa, él le dijo. Lo dividiremos todo en el tribunal. Ahora ya no había nada que compartir. Ella no podía entender cómo podía hacerle eso, y no podía entender cómo lo había conseguido. Mientras pensaba en todo esto, las propias lágrimas corrían por sus mejillas. Vamos, querida, dijo una voz tranquila y familiar. El guardia sentado a su lado la miró paternalmente y le pareció que estaba a punto de llorar. Aún eres joven, ya te buscarás la vida, dijo el hombre, y añadió. Es mejor que vivir con semejante canalla. Empezó a tener una aventura con Olga, la secretaria, cuando aún vivías, y cuando te llevaron, le hizo el amor abiertamente. En silencio durante un segundo, sonrió e inmediatamente continuó. Aunque sigue siendo una cuestión de quién dirigía a quién. Se hizo cargo de todo en un santiamén, y tu marido sólo era formalmente el jefe, y ella dirigía todas las estafas. Actuó como una jefa, despidió a la mitad del personal en los primeros días. Ahora Svetlana estaba casi segura de que su detención no se produjo sin la participación de la amante de Víctor. Era ella quien, como secretaria, tenía acceso a todos los documentos y sellos. De repente, el guardia dijo. Pensábamos que tú, heredero de tu tío, ya te habías liberado y estabas tomando el sol en mares extranjeros. Svetlana se volvió bruscamente hacia él y le preguntó sorprendida. ¿Qué herencia? ¿Sabes algo? El guardia, como si temiera haber dicho demasiado, se levantó rápidamente, se encogió de hombros y murmuró. Nuestra gente dijo que tu tío rico murió y te dejó una herencia. Alguien vio un telegrama o una carta. Bueno, creo que ya me voy. Tú aguanta. En ese momento Svetlana recordó que en el último mensaje de su tío había algo sobre la herencia, pero no le había prestado mucha atención en aquel momento. El guardia se marchó y ella permaneció sentada durante largo rato, tratando de comprender lo que había oído. Su mente era un completo caos. Por un lado, su marido y su amante la habían dejado sin nada. Pero por otro, si la historia de la herencia era cierta, podía intentar empezar su vida de nuevo. En primer lugar, Svetlana decidió encontrar a Víctor por todos los medios. Intentó llamarle durante varias horas, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Él no cogía el teléfono. De repente, Svetlana tuvo una epifanía. Conocía demasiado bien a su marido, y estaba casi segura de que él no cambiaría su única pasión por la comida sabrosa y rica. Todos los años de su vida en común, él pasaba todas las vacaciones o ratos libres en un conocido restaurante italiano de la ciudad. Allí fue en busca de marido. Svetlana no contaba con la suerte, pero vio a una pareja en una de las mesas del escaparate del prestigioso establecimiento. Reconoció enseguida a Víctor, pero en la señora elegantemente vestida no adivinó a la modesta secretaria. La pareja arrullaba como tortolitos, cogidos de la mano, y desde luego no esperaban que ella apareciera. «Bueno, hola, mi amor», dijo Svetlana suavemente, acercándose a la mesa, «hay algo que quieras decirme». Víctor la miró con desdén y sonriendo le dijo. «Vaya, qué cantidad de gente liberada, no puedo decir que me alegre, pero como dicen, era de esperar. ¿Qué pasa? Vendiste nuestra casa, nuestra empresa, así que vine a preguntarte qué debo hacer, dónde debo vivir, y la herencia de mi tío, qué pasa con ella». La pareja se miró, y Víctor, cambiando repentinamente de cara, le agarró el codo y siseó enfadado. «Muy bien. Recuerde de una vez por todas, usted voluntariamente dio todo a mí, su amado esposo, y la herencia incluida. Y yo decidí cómo disponer de todo esto». Apretó la mano de Svetlana con tanta fuerza que ella casi chilló. La empujó hacia la salida y añadió un poco más alto. «Nunca probarás nada. Ahora vete. Antes de que llame a seguridad. Nos vemos en la corte». Como si nada hubiera pasado, Víctor volvió a la mesa y, besando tiernamente la mano de su compañera, se sentó en su silla. Svetlana se quedó allí de pie como un escupitajo. Quería decirle algo más a su marido, pero cuando vio aparecer al guardia en el vestíbulo, decidió que en su posición no valía la pena agravar la situación. Una vez fuera, se quedó confusa, sin saber qué hacer a continuación. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía un sueño terrible, en el que no quería creer. Si en la cárcel ya se había resignado a la injusticia del destino, y creía que algún día volvería a su vida anterior, ahora todos sus sueños se habían hecho añicos. No tenía casa, ni familia, ni negocio. No tenía nada. Svetlana se dio cuenta de que ni siquiera tenía dónde pasar la noche. En ese momento recordó de repente las palabras de Zinca al despedirse. Acude a mi madre si necesitas algo. Aún vive en ese cuchitril, pero te acogerá esta noche. Tú me ayudaste, así que yo te ayudaré en lo que pueda. Una vez pudo ayudarla de verdad. Sinaida tuvo un ataque de asma, y el médico local le aconsejó que pidiera un inhalador para sus familiares después de aliviar el ataque. En cuanto salió, Sinaida dijo con tristeza. Sí, parientes. No tengo a nadie más que a mi vieja madre, que apenas llega a fin de mes. Su pensión es sólo suficiente para el pan y el agua, y yo estoy sentado aquí. Ni hablar. Si me muero, me muero, y ella se sentirá mejor. Svetlana la sermoneó y, a la primera oportunidad, envió una petición a su tío para que le enviara todo lo necesario para aliviar los ataques. Fue capaz de enviar un inhalador muy rápidamente, e incluso entregó por arte de magia medicinas extranjeras. Sinaidolatraba a Sveta desde aquel día, y ahora la dirección de su madre le venía muy bien. Svetlana encontró rápidamente un trozo de papel enrollado varias veces en el bolsillo lateral de su mochila, lo desdobló y leyó la dirección. Había que ir al campo, y Svetlana miró su reloj y se alegró de que faltaran al menos un par de horas para la puesta de sol, lo que significaba que podría llegar a tiempo para la luz. Conocía bien la dirección donde vivía la madre de Sina. Habían viajado a menudo en esa dirección con Víctor para visitar a unos amigos. Una hora más tarde ya estaba en un pueblo medio abandonado, y casi de inmediato encontró una modesta casa de troncos pintada de color aciano. La valla se sostenía literalmente con la palabra de honor. Al parecer, la puerta estaba cerrada con un alambre oxidado torcido en lugar de con cerradura. El pequeño huerto frente a la casa estaba cubierto de hierba. Había algo plantado en los arriates, pero había tantas malas hierbas como una pequeña cosecha. Al acercarse al destartalado porche, Sveta subió tímidamente los escalones y llamó a la puerta. Se hizo un silencio absoluto. Después de esperar un minuto, llamó un poco más fuerte, e inmediatamente oyó detrás de ella. ¿Qué te pasa? No puedes ir a la charcutería. Svetlana se volvió y vio a una anciana que entraba en el patio. Estaba apoyada en dos palos improvisados y luchaba por mover las piernas, gimiendo y quejándose. Una bolsa de tela colgaba de su hombro. Deja que te ayude, se apresuró a salir a su encuentro y comenzó a sostener a la mujer mientras la conducía hacia la casa. Svetlana la ayudó a sentarse en un pequeño banco junto a la pared y dijo con un suspiro de alivio. Gracias. No puedo ni dar un paso. No puedo dormir la mitad de la noche. Mis articulaciones están retorcidas y me duelen tanto que no quiero vivir. Con una mirada triste alrededor del solar abandonado, añadió. Ni siquiera puedo salir al jardín. Mira cómo lo ha descuidado todo. Al menos tengo fuerzas para arrastrarme hasta el autoservicio una vez a la semana. Para comprar pan. No estaba claro si se lo decía a Svetlana o a sí misma, pero tras un segundo de silencio la anciana continuó. Sin familia, sin ayuda, y mi única hija se fue por el camino equivocado, así que está mirando al cielo. ¿Cómo es que estás tan delgado en nuestro barrio, buscando a alguien? Svetlana no sabía cómo decir quién era ni cómo conocía la dirección, pero se recompuso y lo dijo. Por cierto, acabo de traerte los saludos de mi hija. Salí del trabajo hoy y vine aquí. Sina dijo que podía quedarme contigo un tiempo. La casera chilló, se llevó las manos al pecho y, conteniendo las lágrimas, pronunció. ¿Y mis madres, directamente de la cárcel aquí? ¿Cómo está mi cinca? Pero entonces, como si se acordara, se puso en pie y añadió. ¿Por qué estamos sentados aquí? Debes estar cansado y hambriento. Entra y cuéntamelo todo. Cuando Svetlana entró en la casa, enseguida se dio cuenta de que, aunque el mobiliario era muy pobre, resultaba acogedora. Había algunas servilletas de ganchillo por todas partes, el mantel de la mesa estaba pulcramente bordado con flores. Toda la casa constaba de una habitación grande y una segunda tan pequeña que sólo había una cama de hierro, con un montón de almohadas cubiertas de tul, y una silla bajo la ventana, sobre la que había una vieja lámpara. También había una habitación a la entrada, aparentemente un pasillo, donde no cabían más de dos personas, y una cocina pequeña con una ventana. Mientras Svetlana inspeccionaba la modesta vivienda, Petrovna, como pedía la casera que la llamaran, gimiendo y apoyándose en un palo, sacó pepinillos de la nevera y una hogaza de fragante pan de la bolsa. Después se sentó pesadamente en una silla y dijo. ¡Qué fastidio! Aún no he hecho nada y estoy a punto de derrumbarme. Vamos, chica, ayúdame. Hay una olla de patatas en la cocina, las he hervido hoy, como me apetecía. Déjalas un rato en el fuego y luego ponlas en la mesa. Cenaremos, lo siento, con lo que Dios nos mande. Comieron patatas asadas con pepino encurtido, y Svetlana pensó que era el plato más exquisito que había comido en los últimos años. A petición de Petrovna, contó cómo habían vivido ella y Sina durante aquellos años, pero sólo sollozaba y se secaba las lágrimas con un pañuelo. Acostaron a Svetlana en una pequeña habitación, a lo que Petrovna dijo. Esta era la habitación de Zinochka, solía llamarla entre risas su visón. Seguro que hacía mucho tiempo que no dormía en una cama tan suave como un plumón. La anciana se había quedado dormida en la habitación grande, apenas rozando la almohada, pudo darse cuenta Svetlana por el sonido de los ronquidos. Ella misma llevaba varias horas sin poder dormir, y los trinos de la habitación contigua no tenían nada que ver con ello. Los pensamientos sobre el próximo juicio no la abandonaban. Sveta estaba casi segura de que Víctor se había ocupado de todo hacía tiempo. Si él había conseguido falsificar todos los documentos, e incluso heredar la herencia para ella, no tenía ningún problema con el resto. ¿Qué podía hacer ella, una ex convicta, contra un hombre con tanto dinero? Se revolvió un rato y se quedó dormida, y por la mañana se despertó con un cálido rayo de sol tocándole la cara. Se estiró, sonrió y, sin hacer ruido, bajó los pies al fresco suelo y se acercó a la ventana. A pesar de lo temprano que había amanecido, todo indicaba que el día sería cálido. Se asomó sin hacer ruido a la habitación contigua y vio a Petrovna durmiendo profundamente, vuelta contra la pared, gimiendo solo de vez en cuando. Svetlana se vistió rápidamente y salió al patio. Estaba sorprendentemente de buen humor y tenía ganas de mover montañas. Cuando miró a su alrededor, vio un pequeño cobertizo a un lado y fue en su dirección. Un recuerdo muy antiguo pasó por su mente, cuando sus padres solían llevarla a casa de su abuela en el pueblo en verano. Y la abuela, al ver su curiosidad, le enseñaba lo que hacía en las camas. Por aquel entonces tendría unos siete años y podía pasarse horas recogiendo las camas de su abuela con un pequeño rastrillo. Svetlana encontró todas las herramientas necesarias en el cobertizo, se arremangó la camisa y se fue a las camas. Era como si estuviera inmersa en otro mundo, sin problemas ni preocupaciones, arrancando alegremente las malas hierbas. Estaba tan absorta en esta actividad que ni siquiera oyó salir de casa al dueño del huerto. ¿Por qué no vas a trabajar sin comer ni beber? Que crezca como crezca, que crezca como crezca. ¿Para qué perder el tiempo con eso? Svetlana puso cara de felicidad y habló satisfecha. No Petrovna, es un placer. No lo he hecho durante cien años, y no es difícil para mí, y usted va a rasgar el eneldo y el perejil sin malas hierbas. La anciana sonrió afectuosamente, y cuando entraba en la casa gritó. Hay un poco de harina ahí, haré unas tortitas y luego me iré a tomar un té con mermelada. Petrovna se marchó, y Svetlana continuó alegremente luchando con las malas hierbas, olvidándose por un rato de sus problemas. En aquel momento le pareció que ni los terribles años de prisión ni el conflicto con su marido habían ocurrido nunca. Y deseó con todas sus fuerzas que aquella paz en su alma permaneciera para siempre. Durante los días que Petrovna vivió en la casa, Svetlana lavó todas las ventanas, sacudió todas las tablas del suelo y arregló el huerto. Esta mujer se convirtió en una madre para ella desde los primeros minutos, y ella, a su vez, no podía saciarse de su inquilina. Una noche, cuando se sentaron a cenar, Petrovna puso de pronto su mano arrugada sobre la palma de Svetlana y le dijo cariñosamente. ¿Qué te pasa, chica? ¿Qué te corroe? Veo que durante el día estás resplandeciente, pero al caer la tarde te invade cierta tristeza. Eres como una hija para mí, comparte lo que Dios te ha enviado, para que te sientas mejor, y yo pueda ayudarte. Tanto había en aquella mujer de calidez y participación, que Svetlana no esperó enterrar la cara en su pecho y sollozó amargamente. La anciana le acarició suavemente la cabeza y dijo. Vamos, 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 vamos. Sanará, pasará. ¿Alguien te lastimó? Svetlana no pudo soportarlo y empezó a contarlo todo, empezando por su matrimonio aparentemente feliz. Luego sobre la traición y la traición de su marido, sobre la propiedad que había vendido y la herencia que había recibido en lugar de ella. Con un fuerte sollozo, dijo por última vez. Ahora ha pedido el divorcio, y ahí es donde conseguirá lo que cree que es justo. Tras escucharla en silencio, Petrovna se levantó de la silla y, apoyando la mano en la mesa, se acercó al estante colgado en la pared. Cogió una cajita de té y buscó algo en ella. Luego le entregó alegremente un trozo de papel y le dijo. Aquí, como lo sentí, lo guardé. Es el número de teléfono de un abogado, el nombre de Esteban. El hijo de mi amigo muerto. Es un buen tipo, pero modesto, y por cierto, no cobra mucho. Con pasos trabajosos se acercó de nuevo a la mesa, y poniendo la hoja con el teléfono en la mano de Sveta añadió. Mañana por la mañana, llámame. No puedes cobrar por preguntar, podría ayudar. Svetlana asintió con la cabeza y no se resistió, aunque decidió no recurrir a nadie. Comprendía perfectamente que no tenía dinero ni siquiera para un abogado barato, y su marido probablemente no escatimaría gastos en un abogado. Pero Petrovna, como si intuyera su estado de ánimo tomó el control de todo. Al día siguiente, desde por la mañana empezó a exigirle literalmente que marcara el número de un abogado. Al final, Svetlana no pudo soportarlo y cedió. Después de llamar a Esteban, concertó una cita, y unas horas más tarde estaban sentados en un pequeño café de las afueras de la ciudad. El abogado resultó ser un hombre muy agradable, de la edad de Svetlana. Tras escucharla atentamente, le preguntó. He entendido bien, su cónyuge malversó todo sin su conocimiento mientras usted estaba en prisión y ahora pretende demandarle por su parte? Sveta asintió en silencio, y añadió en voz baja. Solo tengo casi nada de dinero, pero puedo dar un recibo que tan pronto como llegue por lo menos la herencia de inmediato con usted para pagar. Bueno, intentaré ayudarte, creo que lo haremos sin recibo, te creo. Esteban sonrió, y Svetlana creyó en él por alguna razón. Se sentaron un rato, Esteban anotó toda la información necesaria, cogió su teléfono y prometió llamarla. De vuelta en el pueblo, Sveta dijo con entusiasmo desde el umbral. Petrovna, creo que Esteban tendrá éxito, no sé por qué, pero creo que me ayudará y demandará a mi marido por todo lo que me debe. Bueno, si Dios quiere, si Dios quiere, sonrió Petrovna, y luego añadió con un pícaro entre cerrar de ojos. ¿Y cómo es el abogado en persona? Guapo, mira cómo le brillan los ojos. Svetlana se sonrojó, y tratando de no mirar a los ojos de la anciana dijo. Oh, un hombre, como un hombre, y nada quema los ojos, solo en el sol durante mucho tiempo, es por eso que brillan. Se equivocaba al decir eso, realmente le gustaba mucho Esteban. De alguna manera era tranquilo y fácil estar con él. Por un momento le pareció incluso que se conocían desde hacía cien años, pero Sveta trató de alejar de sí esos pensamientos. Esteban llamó a la mañana siguiente y dijo, confuso. Svetlana, debo advertirte. Ayer, antes de construir una defensa, traté de averiguar todo lo que pude sobre su marido. Ha contratado a uno de los mejores abogados que se me ocurren. Ha ganado casos que yo ni soñaba. Pero no tengo a nadie más a quien recurrir. ¿Te niegas a ayudarme? Preguntó temerosa Sveta. Tras un segundo de silencio, como si eligiera las palabras, Esteban respondió. No, no lo estoy. Pero tienes que darte cuenta desde el principio que probablemente vamos a perder este caso. Va a ser difícil para mí enfrentarme a un profesional como tú. En ese momento, Svetlana se sorprendió pensando que casi había asumido la pérdida de su parte y de la herencia. Pero no podía asumir el hecho de que no volvería a ver a Esteban. ¿Sabes qué? Vamos a arriesgarnos. Dijo tímidamente, y añadió. Creo en ti. Esteban empezó a llamarla casi todos los días, aparentemente para aclarar algunos detalles, tras lo cual podían hablar largo rato de todo, encontrando siempre temas nuevos. Esteban se preparó a conciencia para el proceso, reuniendo material por partes. Svetlana veía que estaba muy preocupado, pero intentaba no demostrarlo. Un día, cuando llamó, propuso alegremente una reunión. Sveta venía a veces a la ciudad a petición suya, y aún discutían los matices de un futuro encuentro en el mismo café. El abogado estaba muy animado e informó. Bueno, Svetlana, creo que ya podemos estar tranquilos. Un buen viejo amigo me ayudó a desenterrar algo de material, así que tenemos una carta de triunfo innegable. Ahora vamos a atrapar a tu marido. Para entonces ya habían pasado a usted y entre ellos había surgido una buena amistad. En ese momento sonó el teléfono de Esteban, era obvio que no quería cogerlo, pero la persona que llamaba fue persistente. Como disculpándose, miró a Sveta y habló en voz baja. Probablemente el cónyuge vuelva a necesitar dinero. Ya al teléfono dijo más secamente. Sí, ahora estoy ocupado, ¿querías algo? Tras escuchar la respuesta, dijo a regañadientes. ¿Podemos hablar de esto en casa? Ahora mismo no tengo tanto dinero. Incluso Sveta oyó la voz de una mujer al otro lado gritando histéricamente, y luego colgaron. Esteban sonrió tristemente, se volvió hacia ella y le dijo. No lo soporto. Todos los días, dame, dame, es como si estuviera en una imprenta. Sabe que mis clientes están apretados, pero no quiere oír nada. Estoy harta de estos. Dime por unas vacaciones, dime por un abrigo de piel, un sombrero y otras tonterías. Era evidente que su estado de ánimo estaba muy deteriorado. Para entonces Svetlana ya sabía que estaba casado, pero a juzgar por las llamadas que había oído no era la primera vez que se daba cuenta de que su vida personal no iba bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Preguntó Esteban, tratando de serenarse, y luego recordó y continuó. Sí. Quería advertirte que te lo tomaras todo con calma en el juicio. Dijera lo que dijera y reaccionara tu marido como reaccionara. Svetlana recordó inmediatamente que Víctor la había llamado hacía unos días y decidió contárselo a Esteban. Me llamó el otro día, burlándose de mí, diciendo que sabía lo del abogado que había contratado, y solo se rió de mí, diciendo que no conseguiría nada. De repente, Esteban le cogió la mano, lo que aceleró el corazón de Svetlana. La miró a los ojos y le dijo en voz baja. No tengas miedo, estoy contigo. Todo va a salir bien. En ese momento, Svetlana se sorprendió a sí misma pensando que quería acurrucarse junto a él y no dejarle ir a ninguna parte. Sacó suavemente la palma de la mano y dijo en voz baja. Muchas gracias, es un placer. De vuelta a casa, se pasó toda la tarde pensando en Esteban. Incluso la vista judicial que iba a tener lugar dentro de unos días le preocupaba menos. Petrovna, al ver su estado, trató de no tocarla innecesariamente, pensando que estaba preocupada por el divorcio. Cuando Sveta estaba a punto de acostarse, sonó el teléfono. Hola, usted está preocupado por el hospital de la ciudad, dijo la mujer, y continuó, hemos recibido un paciente con un montón de contusiones y fracturas. Tenía un cuaderno en el bolsillo, donde en la primera página fue su número de teléfono. A Sveta le temblaron las piernas, su corazón pareció detenerse, no dudó ni un instante de que era Esteban. Preguntó, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿En qué hospital? Iré enseguida. Pero la mujer la interrumpió de inmediato. No lo creo. Está inconsciente, y no le dejan entrar en la sala por la noche. Puede volver mañana por la mañana. En toda la noche Sveta no pegó ojo, y en cuanto amaneció se dirigió al primer autobús. Petrovna no sabía nada. Cuando llamaron del hospital, ya estaba dormida y aún no se había despertado. Sigilosamente, pasando por delante de su cama, Svetlana se dirigió a la parada del autobús. Cuando vio a Esteban, se le saltaron las lágrimas. Parecía una momia, cubierto de vendas y cables. Estepa, ¿cómo puede ser? Tomando la mano del hombre entre las suyas, Sveta susurró. Estaba casi segura de que todo había sido una trampa de su marido, porque había dicho la última vez que llamó. Sé que tu abogado de patio trasero tiene algo sucio sobre mí, así que te sugiero que te olvides de eso, o ambos estarán en un mundo de dolor. En ese momento, Svetlana se limitó a responder que ni ella ni Esteban le tenían miedo y que actuarían como les pareciera oportuno. Lo que le ocurrió a Esteban fue muy probablemente el resultado de su conversación con su marido. Pero ella era muy consciente de que sería difícil probar nada. Cuando regresó del hospital, se sentó en la cocina con las manos sobre la mesa y lloró amargamente. Petrovna, que apareció en el umbral de la puerta, empezó a lamentarse temerosa. Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha hecho daño a mi niña? ¿Qué clase de gente es esta? Svetlana la miró con los ojos hinchados de lágrimas y sollozó. Esteban, lo golpearon en la calle, seguro que Víctor lo preparó. El juicio es en un par de días, todo se ha ido Petrovna. Estiepa está en el hospital, inconsciente, y yo tengo que defenderme sola otra vez. Estoy tan cansada de esto. Volvió a echarse a llorar, y Petrovna se sentó, le acarició la cabeza como a una niña y le dijo en voz baja. Todo saldrá bien. Eres fuerte, has pasado por muchas cosas en la vida, pero lo siento por Estiepa. Así que irás a juicio tú mismo. Al día siguiente, Svetlana fue de nuevo al hospital, pero justo cuando entraba en la sala la enfermera le dijo con severidad. Solo los familiares pueden visitar al paciente, su mujer vino y dijo que no tiene más familiares, así que por favor abandone la sala. Por mucho que Svetlana intentara persuadirla, la mujer era inaccesible. Tuve que volver al pueblo sin nada. Los días que faltaban para el juicio, Svetlana literalmente no encontraba dónde estar. Menos mal que Petrovna le dio un consejo. Llama al hospital como colega y pregunta por el estado de Estepan, al menos sabrás cómo está. Sveta la miró agradecida e inmediatamente se apresuró a coger el teléfono. Pero ni esta vez ni en todas las ocasiones posteriores le dijeron nada tranquilizador, solo que el estado de la paciente era establemente grave. El día de la reunión, Sveta estaba más nerviosa que nunca. Temblaba tanto que Petrovna tuvo que darle un sedante. Cuando llegó al juzgado, dudó mucho en entrar. Apenas podía contener las lágrimas al imaginar cómo atravesarían aquellas puertas con Estepan. Respiró hondo y entró. Víctor y su abogado ya estaban allí. Cuando su marido la vio, sonrió y dijo desafiante a toda la sala. Bueno, pobrecito, ¿ya has cambiado de opinión sobre demandar? ¿Qué esperas y dónde está tu superabogado? Svetlana ni siquiera tuvo tiempo de responder antes de que una voz masculina familiar sonara detrás de ella. ¿Me echabas de menos? Pues aquí estoy. Sin dar crédito a lo que oía, Svetlana se dio la vuelta y casi se lanzó al cuello de Estepan, que estaba de pie junto a la puerta. Con muletas y la cabeza vendada, parecía bastante indispuesto, pero intentó mantenerse firme sobre sus pies. Hizo un intento de guiño a Svetlana con un ojo hinchado, pero sonrió, y luego le añadió. Te lo dije, no tengas miedo de nada. Todo va a salir bien. Víctor miró a su abogado, y Svetlana se dio cuenta enseguida de que su humor había empeorado con la aparición de Estepan. Durante toda la reunión, Estepan aguantó como pudo. Era evidente que le costaba hablar, pero se detenía un segundo y una y otra vez exponía todo lo que con tanto esmero había ido recopilando a lo largo del tiempo. Había conseguido demostrar que el marido de Svetlana había falsificado los documentos, gracias a lo cual se había apropiado para sí de todos los bienes adquiridos en común. Al final de la reunión, Víctor estaba sentado como un perro apaleado, sin levantar la vista en dirección a ella. Ya se había dado cuenta de que no lo había calculado todo. Estepan ganó el juicio y se dictó sentencia a favor de Svetlana. Tenía derecho a una indemnización por el negocio y los bienes inmuebles vendidos ilegalmente, y a la devolución íntegra de la herencia. Al oír esto, no pudo contenerse, y lanzándose al cuello de Estepan susurró. Muchas gracias. Eres el mejor abogado del mundo. Susurró también en respuesta. Gracias por creer en mí. Después del juicio, Estepan volvió al hospital y Svetlana le llamaba casi todos los días. Se enteró por él de que un periódico de la ciudad había publicado un artículo sobre cómo un joven abogado había golpeado en el tribunal a un abogado muy conocido. Ahora soy una estrella, dijo Estepan riendo, y añadió. Y todo gracias a ti. Ahora no me faltan clientes. No te imaginas cuánta gente me llama. Creo que me daré de alta y trabajaré día y noche. ¿Puedes ayudarme con una cosa más? Preguntó ella. Llevaba mucho tiempo pensando en cómo ayudar a Sina a conseguir la libertad condicional. Realmente quería ayudar a su amiga, y ahora recordaba su deseo. Estepan la escuchó y respondió sin vacilar. No hay ningún problema. Me enteraré hoy, y ni siquiera esperaré al alta. Empezaré a prepararlo todo. Prepárate, tu novia saldrá pronto. Después de esta conversación, Sveta estaba casi segura de que Sina volvería pronto a casa. Solo de pensarlo se acordó de repente, y decidió hacer reparaciones en casa de su madre para el regreso de su amiga. Decidió no decirle nada a Petrovna sobre la libertad condicional, pero le habló de las reparaciones. Se supone que cuando te deje sabré que tu casa no se caerá. Ahora tenía dinero y buscaba un lugar donde vivir para poder mudarse a la ciudad. En cuanto supo que Sveta había ganado el juicio, la anciana se echó a llorar. Voy a estar solo otra vez. ¿Por qué no te vas a ninguna parte? No tenemos suficiente espacio. Svetlana la abrazó como si fuera suya y le dijo cariñosamente. Tengo que trabajar, Petrovna. Quiero volver a montar una empresa, y vendré a verte todas las semanas. ¿Cómo voy a prescindir de tu mermelada? Sveta encontró un equipo, y en solo una semana hicieron de la vieja casa de Petrovna un auténtico cuadro. Todos los vecinos miraban ahora la cabaña de color pistacho con platabandas talladas, y Petrovna mostraba orgullosa a todos la nueva cocina y la gran cama de roble, diciendo. ¿Qué milagro me ha ocurrido? Al menos en mi vejez viviré como un ser humano. Que Dios le dé felicidad a mi Svetochka. La propia Svetlana se alegró por ella. Intentó ir a ver a Petrovna todas las semanas, como había prometido, llevando comida y medicinas. No podía hacerlo más a menudo. Tenía que mantener todo bajo control en el nuevo negocio que había iniciado. Svetlana fue capaz de organizar rápidamente una empresa de venta de materiales de construcción, recordando sus antiguos contactos, y contrató empleados entre los que habían trabajado antes para ella. El negocio subió enseguida, lo que dio a Svetlana fuerza y energía. Llamaban a menudo a Tepán, que ya había sido dado de alta del hospital, y un día le informó inesperadamente de que Sina iba a salir en libertad condicional dentro de un día. La alegría de Svetlana no tenía límites. Decidió ir a la colonia para encontrarse con su amiga, sobre todo porque para entonces ya tenía un coche viejo, pero todavía bastante resistente. En cuanto la vio, lloró, la abrazó y le dijo. Gracias, ya sé que fuiste tú quien me ayudó. Me has ayudado otra vez. Gracias. Durante todo el camino de vuelta compartieron sus experiencias, y cuando llegaron a casa de Petrovna, Sina dijo de repente con voz temblorosa. Me avergüenza ir allí. La decepcioné tanto que quería una vida completamente diferente para mí. Es tu madre y te quiere en todos los sentidos, dijo Sveta en voz baja, apagó el coche y salió. Sina la siguió tímidamente, mirando alrededor con entusiasmo. Nunca había visto su casa así. En cuanto cruzaron el umbral, Petrovna salió cojeando a su encuentro, y tapándose la boca con las manos, como si temiera gritar, se quedó parada como un escollo. Svetlana sonrió, y dando un ligero codazo a su amiga hacia su madre le dijo. Conoce a la hija de Petrovna. Entonces los tres se sentaron abrazados y sollozando hasta que Sveta gritó de repente. Vamos, no te pongas húmedo, como si alguien estuviera muerto. Es una alegría. Todo el mundo está en casa, vivo y bien. Pongamos la mesa, tengo media bota llena de golosinas. Ya en la mesa, Sveta dijo. Pensé que nadie te contrataría de inmediato, deberías tener al menos algunos antecedentes en tu historial laboral después de la cárcel. Así que te sugiero que trabajes en mi empresa por el momento. Sina miró a su madre confusa y enseguida preguntó. ¿Dónde va a vivir? No se puede conducir todo el camino desde aquí. Svetlana sonrió y respondió. Ella se quedará conmigo, yo me he quedado contigo. Eso fue lo que decidieron. Al cabo de unos días, Sina se puso a trabajar, agradeciendo a Sveta su ayuda. Intentó aprenderlo todo lo antes posible y estaba dispuesta a trabajar día y noche. Sveta no tenía ninguna queja de Sina, lo sobrelevaba todo perfectamente, pero un día, cuando estaban a punto de volver a casa, se sintió mal. Cuando Sveta vio que su amiga palidecía y casi caía inconsciente, la sentó en una silla y quiso llamar a una ambulancia. No, por favor, por favor, estoy bien, dijo Sina con voz débil, y luego añadió. Es que no sabía cómo decirte que estaba embarazada. Svetlana se sentó en la silla de al lado, con el auricular del teléfono en las manos. Se quedó estupefacta unos minutos, luego miró a Sina y preguntó. ¿Quién es el padre? ¿Él lo sabe? Sina me contó que tuvo una aventura con un convicto en prisión, diciendo tristemente. ¿Sabes lo que me dijo? Nunca había oído palabras semejantes, prometió llevarme en brazos, vestirme de oro, y te das cuenta de que sólo podemos soñar con esas cosas entre rejas. Sina bebió un sorbo de agua del vaso que le tendió Sveta. Prometió ayudarme a liberarme, pero luego me utilizó y me abandonó. Resultó que estaba casado y además era el yerno del jefe de la colonia. En cuanto se enteró de nuestra relación, se apresuró a hacerle pasar un mal rato. ¿Por qué no sabía nada de esto cuando estaba allí sentada? Preguntó Sveta sorprendida. Eso fue después de que te soltaran, dijo Sina en voz baja. Sveta se levantó de repente y, dándole la mano a su amiga, le dijo con voz segura. Basta de sufrimiento, vamos a casa. Si tenemos un bebé, tendremos un bebé. ¿No podemos criar un bebé juntos? ¿Le harás un regalo a Petrovna? Ha estado dando la lata por no tener nietos. Desde ese día, Svetlana cuidó de Sina. La llevó al médico, le compró todas las vitaminas y alimentos que necesitaba. En la fecha prevista, cuando fueron a hacerse la ecografía, Sina salió de la consulta del médico llorando. El corazón de Sveta latía frenéticamente, tenía miedo incluso de pensar en nada. ¿Qué? ¿Le pasa algo al bebé? Habla, no te quedes callada. Le espetó a Sina con preguntas. Se sentó en un banco del pasillo del hospital y casi susurró. Dijeron que serían gemelos. Svetlana respiró aliviada y sonrió. Oh, niña tonta, me asustaste. Eso es bueno. Deberíamos alegrarnos de que no podamos criar dos. La empresa va mejor que nunca, así que podemos criar más bebés si es necesario. Sina miró a Sveta tan fijamente que casi se echa a llorar, y luego susurró. No entiendes nada. Ya ha habido casos en nuestra familia en los que se suponía que iban a nacer gemelos, pero la mayoría de las veces acabó en tragedia. Svetlana abrazó a su amiga, y tratando de calmarla le dijo. Deja de pensar en cosas malas, no sé cómo les irá a los demás. Pero a ti seguro que te irá bien. Ya verás, todo el mundo te envidiará y dirá. ¡Qué mamá tan joven y guapa y qué dos bebés tan maravillosos! Después de aquel día, Sveta intentó estar con Sina más a menudo, no dejándola sola con sus sombríos pensamientos, e incluso empezó a creer que todo iría bien. Poco a poco iban preparando una habitación para niños, y los médicos decían que tendrían varones. Los cuidaban, pero por superstición no compraban ropa ni juguetes para niños, y por las noches soñaban cómo los criarían. Nada parecía presagiar problemas. Sinaida llevaba a los bebés estupendamente y ya estaba deseando que llegaran. Svetlana cuidaba de ella, preocupándose como si fuera la que iba a dar a luz. En la fecha prevista, los médicos aconsejaron ir al hospital sin esperar al parto, y Sinaida aceptó inmediatamente, diciéndoselo a Sveta. Sabes, es mejor así. Quiero decir, nada va a pasar bajo el cuidado de los médicos. Si tan solo hubieran podido saber cómo acabaría. Un día después, por la noche, recibió una llamada telefónica y a Svetlana todo le pareció un sueño terrible. La voz de una mujer le decía que Sina había sufrido una grave hemorragia durante el parto y no podía salvarse. Bebés, ¿qué les pasa a los bebés? Dijo Sveta en voz baja, sin reconocer su propia voz. La respuesta fue inmediata. Están bien, chicos sanos y fuertes. Puede venir mañana para resolver cuestiones de organización, o tal vez el número de teléfono de los familiares está disponible. Sveta se acordó de la anciana madre de Sina y dijo. No, no tienes que llamar a nadie más. Manejaré esto por mi cuenta. Toda la noche rugió como una beluga, y ni siquiera los sedantes ayudaron. Por la mañana, ya calmada, Sveta había decidido claramente que se quedaría definitivamente con los niños, consciente de que Petrovna no podría hacerlo, y que no los entregaría a un orfanato. Pasó los días siguientes ocupándose de los preparativos de los chicos y del funeral. Había que hacerlo todo lo antes posible. Lo más difícil para ella fue sacar el cadáver de Sina de la morgue, y la razón principal fue su ex marido. Se quedó de piedra cuando lo vio en el depósito de cadáveres como camillero. Sonriendo malvadamente Siseo. ¿Eres feliz? ¿Es eso lo que querías ver? Ahógate con tu dinero, bastardo. Empezó a pisarla, y apretándola contra la fría pared de azulejos le dijo de repente. Pero ya sé cómo voy a vengarme de ti. Pensé que ibas a adoptar a los hijos de ese convicto. Bueno, para que lo sepas, todo el pueblo va a saber que has estado llevando un negocio ilegal. Sveta lo miró sorprendida, pero él continuó sin dejarla decir palabra. Sabe que los vientres de alquiler no son bienvenidos, así que puedo convencer a todo el mundo de que se trata de su negocio clandestino, y que el convicto fue uno de los desgraciados que cayeron en sus redes. Svetlana apartó a Víctor con todas sus fuerzas, le dio una palmada en la mejilla y habló. Eres una basura Víctor, vete a la mierda. Asegúrate de que no te vuelva a ver en mi vida. Ella no parecía prestar mucha atención a la conversación, pero el residuo permanecía. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que la ex no se limitaba a amenazar. La llamaron a la policía justo un día después, haciendo unas acusaciones delirantes. Sin pensárselo mucho, llamó a Esteban y le contó todo con detalle. Él se alegró de saber de ella y accedió encantado a ayudarla. Llevaban varios meses sin hablarse, enredados por los negocios y las preocupaciones. Cuando Esteban se enteró de lo que le había ocurrido a Sina, vino a ver a Svetlana esa misma tarde, y hablaron hasta altas horas de la noche en la cocina. Resultó que ambos habían experimentado muchos cambios durante aquel par de meses, y Svetlana se alegró de uno de ellos. Esteban se había divorciado de su mujer, y se lo confesó de forma bastante inesperada. Ahora puedo confesarlo honestamente. Svetochka, me gustaste desde la primera vez que te vi. Creo que somos como dos mitades. Me entiendes como nadie. Me apoyas y crees en mí. Svetlana se quedó allí sentada, temerosa de moverse. Quería que él se lo repitiera una y otra vez. De repente, él le cogió la cara entre las palmas de las manos y la besó suavemente. A Svetlana le pareció que todo el mundo a su alrededor desaparecía, se esfumaba. Solo estaban él y ella. Aquella noche Esteban se quedó con ella, y desde aquel día no volvieron a separarse. La ayudó con los preparativos del funeral y el papeleo de los niños. Esteban pudo desenmascarar a Víctor, que se aprovechaba de su posición para extorsionar a los familiares del fallecido. Se abrió una causa penal contra él. Cuando todo terminó y por fin se permitió a los chicos volver a casa, él vino a recogerla por la mañana. Apareció en la puerta, llevando un enorme ramo de flores, y de repente dijo. Svetochka, realmente quiero estar contigo y los niños toda mi vida. No puedo tener hijos propios, por lo que los amaré más que a la vida, así como a ti. Por lo que te ruego que te conviertas en mi esposa. Svetlana, que había soñado con oír aquello, se quedó confusa un segundo. Pero enseguida se acercó a Esteban, se apretó contra su pecho y habló en voz baja. Estoy de acuerdo, claro que sí. Y seis meses después, celebraron una hermosa boda, en la que Petrovna fue la invitada principal. Si te ha gustado esta historia, te pido que me apoyes con un botón de pulgar hacia arriba y te invito a suscribirte a mi canal de historias de vida increíbles.